Hola gente de youtube estamos en un nuevo video para mi canal, yo soy Focoelcrack y hoy vamos a jugar el FIFA Mobile, creo que es el capítulo 6 y nos toca contra Blimpo por el campeonato y hoy también juega Boca contra Defensa y Justicia y bueno estoy medio enfermo yo, por eso me van a escuchar un poquito la voz de así y bueno, vamos a empezar el partido ahora estoy tocada para la FETI, la FETI empezaba la FETI corre, corre perdón porque se vea medio trabado es por, no sé, lo que le pasa es el problema es el juego muy bien, muy bien, para, para, no, 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 la vas a buscar no, no tocó, no tocó Olímpos de Bahía Blanca es este mi primo que vive allá en Bahía Blanca que se llama César está cerca también de la cancha de 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 Olímpos de Olímpos la FETI y tocó para Soto dale cuando terminemos el campeonato estaría bueno que me vaya para otro equipo, no sé, como el Barcelona a ver si viene Neto Neto, Neto, toca, viene para la FETI la FETI, 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 la dale la feti, corre 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 la feti corre corre la feti corre dale la feti al alte la feti poca le esta ganando por 2 a 0 doblete de la feti fue un golazo lo que metió la feti o no chicos dale dale le vaso todo dale la feti dale 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 y arranco la feti para el cuarto para el cuarto gol 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 de la feti triple te metí en su partido 3 goles de la feti ahora otra vez viene otro gol de la feti ya veo dale la feti se la sacaron del pie a la feti dale darida darida para modeste modeste para la feti veo solísimo la feti rodríguez pasa la feti pasa la feti la feti afuera ya saca el limpo de cordoba pero limpo de bahia blanca dale dale darida darida dios solo la feti peleaste vos peleaste vos peleaste vos casi comenzarla tiramos bien y este pase para darida darida para la feti ya está cantar a cantar a cantar a cantar a cantar a gol de la feti cuatro goles en un partido gol de la feti no me lo puedo creer estamos en el 44 de del primer tiempo ahí están en 45 minutos falta para que termine el partido y ahí se viene o limpo se ha terminado el primer tiempo boca le gana por 4 a 0 a olimpo y ya empezó el segundo tirate la feti solta para modeste dale 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 no no gol gol de olimpo 4 a 1 el partido de olimpo pero gana boca todavía si viene la feti la feti que es el quinto dale 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 seguís vos seguís vos dale peleado dale 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 como le puedo pegar así jaja jaja le tenía que pegar más bien yo dale se tira con estilo dale dale pase ahí está el que metió el primero querés el doblete querés el doblete cantala 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 ahorita no se van a hacer porque el arquero Pelé ha salvado a boca pero no ahí se ve el error de Pelé penal creo no funciona no funciona en la entrada el jugador está siendo marcado Daniels pase para la realidad dale pasa arrancaste vos epic no se la dejaron neto no la buscaba neto 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 gol gol de blanco ahora todavía boca le faltan dos goles olipo para el empate pero sé que se viene la feti la feti dáselo vueltas la feti el gol de la feti boca está ganando por 5 a 2 los cinco fueron de la feti dale modeste dale modeste tenemos un gol en el campeonato dale 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 ahí está con este ay tenía que hacer el pase no 85 minutos del segundo tiempo va ganando boca se va a terminar eh la feti tírate muy bien amarilla para abate tiraba olimpo se viene olimpo eh pero vuelve estiraba neto pase para soto no ahi se viene olimpo 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 para el gol olimpo para el gol tírate va bien se terminó el partido ha ganado boca por 5 a 2 olimpo olimpo perdió por 2 gols por 5 goles ahora veremos quien será para el próximo capítulo quien será el próximo en el equipo que lo va a tocar para el próximo capítulo y los toca vélez vélez arfi lo tocó para el próximo capítulo así que bueno gente suscríbanse más para más así que bueno gente los quiero mucho chau